Es muy importante que nosotros podamos proteger nuestras cuerdas. Es muy importante ofrecerle a la ciudadanía una seguridad en relación al agua. Pero esta seguridad en relación al agua no puede ser como resultado de ella que destruyamos nuestras bellezas, destruyamos nuestros ríos, destruyamos nuestros glaciares. Por lo tanto, nosotros estamos completamente de acuerdo en la protección del Alto Maite. Nosotros creemos que esta marcha hoy día, enahumada a las 6 de la tarde, es esencial para que todos apoyemos la protección de todo este valle, de todas sus bellezas y de todas sus capacidades para esta generación y para futuras generaciones.